¡Hola comandantes! ¡Aquí Hitomi! Mayo marca un nuevo aniversario del Día de la Victoria, pero eso no es lo único que estaremos conmemorando, porque habrá muchas más actividades a lo largo del mes, así que demos un pequeño vistazo a todo lo que vendrá. Este lunes 27 de abril comienza la tercera etapa de Línea del Frente, y el 25 de mayo la primera parte de expedición llega a su fin con la cuarta etapa. Recuerden que para entonces, si completaron todas las etapas, tendrán la oportunidad de conseguir uno de los tres tanques de recompensa. Y antes de que lo sepamos, cuatro etapas de Cazador de Acero llegarán en la segunda mitad del año, con la oportunidad de obtener otro tanque de nivel 9. El 75 aniversario del final de la guerra en Europa estará acompañado de Camino a Berlín, un evento especial para conmemorar los días finales del conflicto en el que se enfrentarán a férreos defensores alemanes que lucharán por cada centímetro de territorio. Así que no se confíen, porque la victoria no será nada fácil. En los próximos días revelaremos más detalles del evento, como con cuáles facciones podrán pelear, y cuál será el premio principal por la épica captura de la capital germana. Entre los destacados del mes para la tienda Premium, tendremos al TL-1 LPC, el tanque rockero de The Offsprings, que incluirá también nuevos elementos de personalización dedicados a la banda. El Lanzensee, un verdadero guerrero de Odín. El T-78, el Sexteto de Berlín. Pero por supuesto, eso no será todo lo que tendremos en la tienda en mayo. Así que sigan las noticias en el portal. Y no nos olvidamos de los ganadores del anterior video. En cuanto salga el vehículo secreto, lo acreditaremos a dos afortunados jugadores, y daremos a todos los demás que acertaron un día de cuenta Premium de World of Tanks. Este año, el mes de apreciación militar, coincide con el día de la victoria en Europa. Así que en Tank Rewards, además de conmemorar a todos los que sirven en las Fuerzas Armadas, tendremos misiones temáticas por las recompensas usuales y tres vehículos muy especiales. El M4 Improved, que fue un proyecto de 1942 para mejorar el tanque mediano M4, popularmente conocido como Sherman. El Pudel, uno de los tres Panthers capturados a los alemanes por el ejército territorial polaco durante el levantamiento de Varsovia. Y el AT-15A, un diseño británico de tanque de asalto que luego sirvió como la base del Tortoy. Este mes, mantendremos los cambios que hicimos en tanques y medallas en la edición pasada, pero agregamos algunas misiones temáticas adicionales. Así que en mayo, quienes más medallas de AS de batalla, Defensor y Servicio de Patrulla obtengan respectivamente, serán premiados con vehículos Premium. Y si ganar medallas no es lo suyo, hay otro evento que les puede interesar. El tanquista estrella de este mes será Albert Ernst, que quizás no cuente con la reputación de otros ases teutones como Otto Karius o Kurt Nispell, pero logró convertirse en el mejor comandante Jet Tiger, destruyendo no menos de 20 tanques estadounidenses en tan solo 15 días en abril de 1945. Y mucho antes de eso, en diciembre de 1943, puso 14 tanques soviéticos fuera de combate en el mismo día, con tan solo 21 disparos de su Nashorn, lo que le valdría el apodo de Tigre de Vitebsk. Como el mes anterior, tendrán dos conjuntos de misiones para completar, las de las y las de la nación a la que sirvió. El objetivo en ambos es el mismo, destruir tantos vehículos soviéticos y estadounidenses como puedan. Pero, como saben, la diferencia está en los vehículos que pueden utilizar y en las recompensas finales que pueden obtener. ¡Ah! Y un detalle importante. Hay misiones secretas para ambos desafíos por recompensas adicionales. Veamos si pueden descubrir cuáles son. Nuestro concurso mensual de arte se suma a la conmemoración por el día de la victoria. Así que lo que sea que hagan para este mes, deberá estar relacionado con el triunfo aliado en cualquier parte del teatro europeo. Como mencionamos el mes pasado, rotamos un vehículo premium de la lista de selección de cada puesto. Así que si ganan, elijan con cuidado. Y como siempre, todos los participantes tienen la oportunidad de llevarse un premio si siguen las reglas. En mayo, tendremos misiones en camino para el cazatanque soviético Object 268 de nivel 10. Y a su término, comenzará el conjunto para el tanque ligero T-100 LT, que se extenderá hasta junio. La actualización 1.9 llegó hace unos días y todavía pueden dejar sus opiniones en el foro por la chance de obtener un estilo 2D. Y como si fuera poco, en la segunda semana de mayo, tendremos un especial dedicado a nuestros jugadores de Paraguay por sus 209 años de independencia. Mientras que en la cuarta semana, a 210 años de la revolución de mayo, tendremos uno dedicado a nuestros jugadores argentinos. Y hablando de Argentina, les tengo un pequeño adelanto de algo que estamos preparando para dentro de unos meses. Eso es todo por hoy, comandantes. Pero antes de irme, les dejo otro desafío de batalla. Si canjean el código en pantalla, el primero de mayo se les activarán misiones especiales que tienen como recompensa principal al Valentine 2. Sigan disfrutando de las celebraciones por el décimo aniversario de World of Tanks y no olviden invitar a sus amigos a jugar con ustedes usando mi página especial que está en la descripción del video. El camino a Berlín y más eventos especiales los aguardan. ¡Hasta la próxima!